Yeah, yeah, oh no, oh no Lo que no sirve y que no estorbe Te metes a autobol por torpe Te quedo grande este torque No estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella En review no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellar Te nomino pa' atrás Y pa' parquearme O a uno que está listo pa' llevarme Un segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Te amo un 800 ajo de té No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Te amo un 800 ajo de té No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Van a devolver, murieron en el intento Necesito ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo ni lo cuento Ey, bebé en la red No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo dijo Paquito Un animal rastrero Y se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un güero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Andar comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Bye, bye Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara, mi cama Que ya no estoy pa' mal de amores Te casaste y estoy puesta a mi nombre Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara, mi cama Qué pena me da verte así Solo te gusta para sobresalir Así es la vida Topaste con una mala agradecida Que no te sumo y dejo vacía la alcancía Te la jugó mal y no sabías lo que hacía Aquel día te lo dije Y por poco pierdo un pan Ese era tu problema No era que no me importara Pero llegó el día Y te la hicieron en la cara No ibas a creerme Aunque mil veces te contara Sácame de alguna duda El licor es el que quita la cordura Olvidar que ahora mismo está besuda Con un tonto que no me llega a la altura ¿Cuál es mi cura? Ya te saco de la duda La verdad alivia el alma aunque sea dura En la realidad la vida es toda una locura Por eso bebamos y empatemos siete dudas Diez montañas pa' olvidar esta amargura Oye Jairo Charly Que amargura Aquel día te lo dije Y por poco pierdo un pan Ese era tu problema No era que no me importara Pero llegó el día Y te la hicieron en la cara No ibas a creerme Así mil veces te contara Sácame de alguna duda Que el licor es el que quita la cordura Olvidar que ahora mismo está besuda Con un tonto que no me llega a la altura ¿Cuál es mi cura? Ya te saco de la duda La verdad alivia el alma aunque sea dura En la realidad la vida es toda una locura Por eso bebamos y empatemos siete dudas Diez montañas pa' olvidar esta amargura Los atraves a la vida ¿Por qué querés? Dame la botella pa' olvidar a esa mujer Yo la quería tanto A esa mujer Y el día que me contaste no lo podía creer No lo quería entender Dame la botella pa' olvidar a esa mujer A esa mujer Y el día que me contaste no lo quería entender Por eso no va No va más A esa mujer ¿Qué vas a hacer? Olvidará Olvídala 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 A esa mujer Olvídala Ok Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo en vano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y hoy se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo in vano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y hoy se fue Y ahora Ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Que no te quiero ni ver, que no te quiero ni ver Ya te olvidé Que yo no quiero nada que tenga que ver contigo, hombre Ya te olvidé Ya te olvidé Ay, que me olvidé, me olvidé de quererte Ya te olvidé Y me olvidé de recordarte Oye, que sí Oye, que sí Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Te amo, te extraño y no puedo olvidar La imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas Te pienso y aún respiro ese aroma que dejaste en mí O creo que puedo olvidar tu mirada que me hace vivir Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas Renuncio a tener que intentar olvidarte Renuncio a tener que intentar olvidarte Renuncio a dejar este amor a la suerte No puedo vivir más en este engaño Te juro que sin ti me hago daño Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Este adiós me tiene destrozado Haría lo imposible para no perderte Oye princesa Zampanudau Vuelve que te necesito Es que sin ti Zampanudau Y me agargué para el mundo Zampanudau Zampanudau Salúdame a tardar 5 0 7 Allá en Paragán Zampanudau Zampanudau Dano Torre Dile Dile que vuelva Es que sin ella Renuncio a vivir Renuncio a tu vida Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Te amo, te extraño y no puedo olvidarte No puedo dejar este amor a la suerte Renuncio a tu vida Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Amigo déjame decirte todo lo que siento Que yo no puedo más vivir con este amor secreto Amigo muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amigo yo le siento celosa hasta el propio viento Pues un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti En silencio yo te quiero Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otra dueña Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que tu amor ya tenía dueña Que locura fue enamorarme de ti Amigo quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mi Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Amigo Que locura fue enamorarme de ti Hay amor prohibido que has inspirado en mi El deseo de poserte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo el sueño La 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 Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas Te enviciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Decídete La 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 Y ahora Quiero invitar a Moisés De la orquesta Segovia Que me acompañe a cantar esta canción De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad sabía hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se acabó de darme todo Tanto tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Hoy aparte Se encargaba de la vida Con coraje Y logró conquistarte Y ese alguien De una noche De locura Interminable Entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Mi ser Como tú Ya lo sabes Dame tan solo Un momento más Y te diré lo que guardo por ti Al corazón Quede tanto esperar Ya no quiere volver A latir Quiereme así Como te quiero yo A toda hora Y sin reservas atadas Dime que no Para morir De una vez Como se muere En la ausencia Del agua Y eso es amor Palabras del alma Se despiertan Para ti Es tan solo decir La verdad Palabras del alma Se despiertan Para ti No podemos hacer Del amor Un adiós Por eso pido Dime que sí Para vivir junto a ti A tiempo entero Y con tarjeta marcada Dime que no Dime que no Para morir De una vez Eso es amor Eso es amor Eso es amor Eso es amor Te quiero pa' mi Ven dime que sí De nada Eso es amor Dame tan solo Un momento más Porque te quiero Eso es amor Solo, solo Quiero decirte la verdad Eso es amor Te quiero 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 Junté Lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro Lo que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Pero no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró Nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca se olvida Nunca se olvida Un dulce amor El tiempo que duró Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca, nunca, nunca Nunca te olvido Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor En un mar intenso En un mar intenso Y ancho Más ancho Que el universo Voy a construir Un barco Para que Navegue el sueño En un margen Nuestro amor En un margen En un margen En un margen tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento, volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento, y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar, despierto, en un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos, sin nadie que se oponga, nos amemos, nos amemos. Soñar despiertos, vivir lo nuestro, voy a detener el tiempo, y mantener a mi lado, nuestro amor que es sagrado, soñar, despiertos, vivir lo nuestro, solo viviré, solo viviré lo nuestro, amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, despiertos, vivir lo nuestro, volar tan lejos, como palomas libres, como el viento, soñar, despiertos, vivir lo nuestro, voy a gritar que yo te quiero, para que el mundo ya sepa, que yo te amo, sin ti me desespero. y soñar, despiertos, vivir lo nuestro, y soñar, despiertos, vivir lo nuestro, Vivir lo nuestro, soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar, volar, volar sin miedo, soñar despiertos, vivir lo nuestro Le cabe, le cabe, aparte, hasta quedar sin el ando Soñar despiertos, vivir lo nuestro Vamos a vivir un sueño Soñar despiertos, vivir lo nuestro Vamos a vivir lo nuestro, soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro ¡No! ¡Ahí no va! ¡Arriba! Muchísimas gracias Radio Panamericana, Segovia Orquesta, la máxima No cabe duda que sigues enamorada de aquel que fue dolor, que fue fracaso Y ni te ansomas, poco a poco lo demuestras Cualquier atiende que de amor no sabe de nada No cabe duda que sigues enamorada, y no te atreves a dar pasos pues ya nada Te hace vivir, te hace sentir por siempre amada Aquí estoy enamorada, aquí estoy enamorada, aquí estoy enamorada, aquí estoy enamorada, yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero Y no sabrá más de lágrimas ni desespero Y si en tus ojos te asoma el llanto reto Ahí estaré mi amor con mi canción primero Deja que caiga la noche, deja que te abraza el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo me duró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, su labio y lo sé Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Ese mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño A vivir nuestro sueño A hacerle una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, 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 siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, 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 siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Si me besas en la boca ternura Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulcidad Mi camino a la felicidad Mi camino a la felicidad Te paré de expresar a su sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tiene como loco Me tiene como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Lo que más adoro Te voy a perder Roto la llave de tu corazón Dentro por la noche Saca con el sol Tú no sabes Cuanto me duele cariño Cuando no estás conmigo Tengo la llave de tu corazón Caliéntame con ventos Que yo no vengo por eso Una vieja me dio un cojón señor Me dijo que lo pelara Una vieja me dio un cojón señor Y me dijo que lo pelara Después que se lo pelé Me dijo que lo tapeara Después que se lo tapeé Que la puta le sacara Después que se la saqué Ay que se lo cocinara Después que lo cociné ¡Si! Me dijo que lo comiera Me dijo que lo com missed Después que me lo comí Señores Después que me lo comí Se le metió el diablo a esa mujer Que él quería su planta Como estaba Se le metió el diablo a esa mujer Que quería su planta Como estaba Coco, coquito, ¿cómo estaba? Coco, mucho, co-co-co-pro, mucho, co-co-co Coco, coquito, ¿cómo estaba? Años, meses, días, noches, frías de calor Enredado en cuerpos bellos, pero sin amor Y ahora que al fin está, estacionado aquí en mi ser Soy presa de mi temor, no quiero volverte a ver Desesperado, asustado, yo busco siempre un amor desesperado Que se escapa otra vez Ay, desesperado, desesperado Yo busco siempre un amor desesperado Que se escapa otra vez Quiero tomar el rumbo equivocado Porque diablos debo seguir Trompeta Desesperado, asustado Con ese amor que confunde a mi corazón ilusionado Desesperado, asustado Soy presa de mi temor, de mi fracaso, de mi pasado Desesperado, asustado Y cada vez que te siento tan mía Ay, me siento tan sorprendido Desesperado, asustado Loco por tu amor Quédate aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Le temes Decírete esta vez Y quédate Y quédate Y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida Debes comenzar Quédate conmigo Y no tengas miedo Se aprovecha de tu cariño y tu bondad Y no te ha dado tu lugar Quédate conmigo Quédate Y no tengas miedo Yo necesito que te quedes aquí conmigo Esa noche te necesito Quédate Ay, quédate Quédate a mi lado Quédate esa noche Y yo te pido No te vayas a dormir Quédate, quédate Ajá Ajá Mío Mío Yo tengo un mundo mío De grandes desafíos De eterna evolución Raro Inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero mío es el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú Así es el mundo mío Solo mío Y en él no cabes tú Mío es el mundo mío Un mundo diferente En el que quiero estar contigo Sin nadie, ninguna gente Que te presente Quiero invitarte Y que seamos eternos Oye que mira te digo yo A mi mundo A mi mundo I want to break free I want to break free I want to break free From your lies You're so self-satisfied Out of me I've got to break free God knows God knows God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love For the first time This time I know it's for real I've fallen in love I've fallen in love I've fallen in love God knows God knows I've fallen in love I've fallen in love It's strange But it's true Hey I can get over the way You love me like you do But I have to be sure When I walk out the door I want to be free Oh how I want to be free Oh how I want to break free You love me like you do But life still goes on I can't get used to living without Living without Living without you By my side I don't want to live alone Hey God knows Got to make it on my own So baby Can't you see To break free I can't get used to it I can't get used to it I can't get used to it Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.